Hola que tal, es el nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y como verán me acabo de volver Pay2Win ya que tengo 3 emperadores archidemonios en la mano como saben es una UR de la caja grande, de la última caja grande, pero bueno en realidad no me he vuelto Pay2Win simplemente quería hacerles llegar esta información ya que los canales estadounidenses lo están haciendo público así que me parece apropiado ponerlo también público para nosotros en los canales de habla hispano y bueno, como hice esto, como hice para tener 3 soldados, 3 emperadores archidemonios, ahorita se los voy a mostrar de hecho primero les voy a mostrar que efectivamente no tengo estos 3 emperadores archidemonios no tengo ni uno solo de ellos, vamonos a Abyss Encounters y aquí está soldado, emperador archidemonios, no sé por qué siempre digo soldado y ¿cuántos tengo? ni uno solo, no tengo ni un solo emperador archidemonios pero entonces ¿cómo le hiciste para jugar? veamos mi deck mi deck como verán, efectivamente tengo 3 pero no los tengo, de hecho dice este deck incluye cartas que no tienes como por ejemplo 2 esferas kuribos, nada más tengo una y pues los emperadores archidemonios no tengo ninguna entonces ¿cómo fue que le hice? pues simplemente copié un deck, cualquier deck pueden copiar déjenme nada más salirme de la sala de duelos ahora estaba jugando con Sigman simplemente porque me prestó su cuenta y si, el deck que copié simplemente fue de platino cuando estaba en rey de duelos copié creo que uno por aquí, uno por aquí, si copié este este es el deck que copié y listo vamos a copiar otro deck vamos a copiar este deck que también es muy pay to win vamos a copiarlo en el mismo vamos a copiarlo aquí simplemente una vez que lo copiamos obviamente me dice que hey no tienes 3 snows no tienes 2 tratados del mundo oscuro y no tienes 3 relámpagos obviamente no los tengo, le voy a poner guardar y listo, ahora si me voy y me aseguro que esté en el deck porque la primera vez que lo hice pues obviamente me puso un deck que se podía usar nada más cámbiense al deck que no pueden usar obviamente no lo puedo usar en ningún lado el único lugar en que lo puedes usar es en la sala de duelos así que voy a acceder otra vez a la sala donde estaba con Sigman es 63, 64 y 77 y vamos otra vez al duelo si, acceder a la mesa, desafiar y listo, espero que me salgan las cartas que no tengo precisamente que son las 3 snows o los 3 relámpagos o los 2 tratados del mundo oscuro son 8 cartas, básicamente tengo muy altas probabilidades de sacarlas en la primera mano nada más para que vean que efectivamente acabo de copiar el deck y que realmente voy a tener las cartas en mi deck si, ahí están los 2 lámpagos del mundo oscuro los puedo usar como si nada y no hay ningún problema entonces si, este método es muy efectivo para cuando quieres probar decks decks que no tengas y quieras realmente probarlos los puedes probar desde aquí obviamente pues tienes que tener acceso a esos decks entonces tú dices, ah pero si no estoy en rey de duelos pues nunca podré ver esos decks entonces nunca los podré copiar no, también puedes ir al estudio y poner tablero de decks y aquí hay un montón de decks de hecho aquí está el del pez el del pescador del pez dorado que ahorita también está muy poderoso y lo puedes copiar fácilmente entonces de hecho incluso personas que lleguen a la fase 4 podrán copiar decks y entrar a la sala de duelos para jugar con sus amigos y probar diferentes decks así que si, ah miren aquí está el de archidemonios también entonces si, es la forma sencilla de probar cualquier deck que quieras probar sin tener que gastar ni una sola gema así que si, es muy bueno para probar decks ahora, este tema es un poco delicado de hecho no sabía si hacerlo público o no ¿por qué? porque como saben, nada más se puede usar en la sala de duelos pero también como saben la sala de duelos se usa para hacer torneos torneos en canales por ejemplo ejemplo del MCS que usa las salas de duelos para hacer sus torneos y con eso pueden ganar dinero algunas personas entonces, oye pero por qué lo están haciendo públicos si esto puede afectar a todos bueno, porque los canales de Estados Unidos también lo están haciendo públicos así que tarde o temprano alguien de habla hispana lo va a ver y puede tomar ventaja de ello y más personas van a tomar ventaja de ellos entonces, prefiero hacer esto público para que las personas que organizen torneos de habla hispana sepan que existe esto y también sepan cómo contrarrestarlo ¿cómo lo podemos contrarrestar? simplemente pidan siempre siempre, siempre que se organice un torneo pidan que tomen una foto a su deck ¿por qué? porque cuando toman una foto a su deck si se fijan su deck está deshabilitado las cartas que no tienen entonces, si le toman una foto a este deck pues obviamente no podrán entrar al torneo ya que pues no tienen las cartas ¿no? y bueno, ustedes me dirán también oye, pero y si le tomo simplemente la foto al deck que estaba en el en donde lo copié sí pero no puedes modificar su nombre así que la mejor forma es que tomes una foto y que les pidas a las personas que entran al torneo que le pongan un tag exclusivo o sea, que le pongan un nombre exclusivo extra al deck así te aseguras que sí o sí sea en su editor de deck ya que es la única forma de cambiarle el nombre al deck así puedes ponerle torneo Tío, por ejemplo porque yo ahorita estoy organizando un torneo con Tío TV entonces así ya sabes que sí o sí es su deck entonces sí esa es la información que quería hacerles llegar como dije es un poco delicado ese tema pero creo que es muy importante que llegue a todas las personas que organicen torneos precisamente para que nadie pueda abusar de esto y bueno para las personas que no organicen es muy bueno ya que podemos probar decks sin siquiera gastar ni una sola gema entonces sí simplemente prueben sus decks con sus amigos y listo pero bueno eso sería todo por mi parte muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden compartirlo ya que este video sí debe ser compartido con todo el mundo y nos vemos en la próxima bye 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 no 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 ¡Gracias!